¡Combate! Estamos viendo como Tufiño e Isis le indicaban a Laila Torres donde estaba la campana y se estaba yendo al lado equivocado. Ella estaba parada frente a la campana y no se dio cuenta. Ahí está. Le indican dónde está la campana. Tufiño e Isis le están diciendo Laila, acá está la campana. Al parecer Laila no los escucha y T.T. aprovecha esa confusión, Domenica. Un tema que pasa por concentración. Tienen que estar muy concentrados, escuchar a su alrededor, escuchar no solamente las indicaciones de los chicos, sino cada una de las cosas que se dicen. Me imagino que también el nerviosismo fue grande y al parecer Laila Torres ha renunciado y ha decidido no estar en combate. Así es, Domenica. Minutos atrás, la producción acaba de hablar con Laila Torres. Le llamó la atención por decir que era un favoritismo al equipo azul. Y se rectifica y se aclara que aquí no hay favoritismo ni para los azules ni para los naranjas. No de parte de la producción, no de parte de los conductores. Esto es un juego. A Laila Torres no le pareció y subió a ver sus cosas y acaba de renunciar. Así que el día de mañana esperaremos el reemplazo de Laila Torres. Una nueva combatiente entrará en el lugar de Laila Torres que en este momento renunció a combate. Pero yo espero que Laila pueda pensarlo un poco mejor, que pueda pensarlo, que pueda venir y de una u otra manera tratar de enfrentar la situación. Ojo que es una pre-nominación. O sea, sí, es grave, por supuesto que es grave porque estás a punto de una nominación. Pero tratar de trabajarlo, lo dijo Ana Paula apenas se puso esa camiseta. Lo bueno es que tengo tiempo, lo bueno es que puedo salir de eso de aquí y no salir nominada. Todo está en tus manos, Laila. Yo solamente te digo que tratas de analizar un poco más. No hay favoritismo. Y si hubiera favoritismo probablemente hubieran dejado la campana donde normalmente se la deja. Porque ahí sí están a un paso de tocarla. Un equipo ahí sí tiene más ventaja y tiene mucha menos distancia para tocar la campana. Se la puso al frente justamente para que las dos tengan la misma distancia. Doménica Heredia, aclarando que no hay preferencia para ninguno de los dos equipos. Así es. En tal caso, señores, mañana tendremos una nueva combatiente naranja. Vamos a jugar. ¿Qué se viene, señor La Voz? Lo que se viene es tiro al blanco. Tiro al blanco. Oye, pero antes déjenme mandarle un saludito. Gracias a la señora Narcisa de Mucho Loto y a sus nietos de Machara Valeria y Manuel Cruz. Muchísimas gracias porque me mandó este regalito que me bendiga mucho. Así que muchísimas gracias a Narcisa. Sí, del mundial. Así que la llevaré de cábala. Póngase, dale, qué hermosa. Oiga, y este tiro al blanco se viene súper divertido. Imagínense los personajes que tenemos. Uy, Dios mío. Las reporteras estrellas que tiene RTS. Las tres juntas. No hay quien se salve. Ajá. Karina Hidalgo Ro. Usted tiene las preguntas, mi querida Ope. Karina no se puede bajar. Ya se sentó, no se puede bajar. Vamos. Espérense un ratito. Nacho, que se va a caer. Karina se sentó y está doblando el tubo. Ya, ahí sí, ya, ahora sí, Karina. Usted todo dañado, se sube. Parece chivana. Karina se sube, se baja. A ver. Venga, el primero, Martín Quintana. Arrancamos a la cuenta de uno, dos, tres. Combate. Dígame nombre tres princesas de Disney. Bocahontas, Encientas y Blancanieves. Ok, Dele. Vamos. Martín Dele con buen tiro. Vamos, siguiente. Javier Ronquillo, ¿cómo se llamaba el cangrejito de la sirenita? Sebastián. Correcto, Dele. Bien. Sebastián. Ahí va. Vea eso. Para qué. Siguiente. ¿Dónde nació el reportero y presentador Henry Bustamante? Les recuerdo que son dos tiros. Karina le grita en suiza. Un tiro nada más. Chito. No. En vince. Saludos a Henry. Vamos, nombre tres pelinegras de la parándula nacional. Fanny Garcés. ¿Qué? La bomba. Adriana Sánchez. Denis Angulo. Correctísimo. Muy bien, Fanny. Dijo, sí dijo tres. Uno, uno nomás. Se nombró a ella. Un tiro nomás, Fanny, solo uno. Un solo tiro, un solo tiro. Un solo tiro. Se nombró a ella misma. Comenzó por ella. Luego dijo la bomba. Y finalizó con Denis Angulo. Vamos, nombra tres excombatientes del equipo azul. Obardo Vargas, Michela Pincai y Yomayra Cedeño. Yomayra. Correcto. Está bien, perfectísimo. Está bien. El pollo fue meibolista. Ahí va el pollo. ¡Ay! 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 ¡Y el pollo la mandó al agua! ¡La que te toca! Siguiente modelo, por favor, Aurita Arce. Oigan, Betty, ahora el camerino para ese peinado, esas extensiones del nata le van a servir. Aurita, prepárese. Aurita. Aurita se cae. Aurita mismo la van a tirar al agua. A ver. ¿Cuál es la última noticia? de la presentadora de Vamos con Todo, Yasu Montero. Está embarazada. ¡Perfecto! ¿Quién le dijo? Yo hablé con Yasu ayer y me dijo que tiene tres meses. Ah, está bien. Entonces, se habló, está bien. Se habló con ella, está bien. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, Paco. ¡Ay, Casito! ¡Casito! Está que se burla ahorita. Nombre tres excombates. Tres excombatientes del equipo naranja. Denise Angulo, sí, fue naranja. Faltan dos. ¿Quién más? Faltan dos. Denise Angulo. De cualquier temporada, vamos. Lo tiene Alfredo. Está bloqueada. Vamos, desbloquece, desbloquece. Tres excombatientes del equipo naranja. Está viéndolo. Está viéndolo. Laila Torre. Falta uno, falta uno o una. Deteré es terrible. Uno, dos y diez. Vaya, lo más. Se me tiró enfrente. ¿Por qué no dijo Jorge Heredia? ¿Por qué no dijo Jorge Heredia? Venga, Isis. ¿Cuáles son las parejas de ratones más famosas de Disney? Mickey Mouse. Yeah. La, la mil. ¿La qué? La mil. La, yo no entendí. La mil, mil. Vaya, vaya. Tire, tire. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y se burla. Y se burla. Ahorita. Ode, ahora, ahora sí, no canto Victoria. ¿Cuál es la estatura de la presentadora Denise Angulo? Uno ochenta. No. Siete menos. Uno setenta y tres. Vaya, señor. ¿Cuál es el personaje? ¿Cuál es el personaje de los Muppets que es de color verde? Muppets. La ranita. ¿Cómo se llama? Aquí hay alguien que le dicen ese apodo. La ranita. La ranita. La ranita, ¿qué? La ranita. No me acuerdo. Color verde. La ranita. La ranita René. A ver. Sale. Escúcheme bien. Una fácil, Heredia. Una fácil. Una fácil, Heredia. Colombia. Nombre. Tres cantantes colombianos. Para, 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 para. Colombianos. Tres cantantes colombianos. Vamos. Shakira. Bien. Bien. Vamos, Sally. Vamos, Sally. Usted sí me entendió esa pregunta. Pero Gloria Estefan, este. Gloria Estefan. No es colombiana. Gloria Estefan. Mexicana. No, no, colombiana. Tiene que ser. Sí, ya perdió. Perdió, sí. Ya perdió. Shakira, Fane y Lu, Carlos Vives. ¿Quién? Juan. ¿Quién canta la canción? Camisa negra. Juan. Perfecto, vaya. Oja, dele, dele. Aura, arce al agua. Como Martín. Aura, arce al agua. Al agua. Aura, arce al agua. Por chismosa y lengua larga. No cae. Le dio. Oiga, le dio, pero no cayó. Un poco más de fuerza por todo. ¿Sabe qué? Nos vamos a la pausa. Ya volvemos, señores. Seguimos más con tiro al blanco. Si no cae Aura, si no cae Aura, señor tiene la pelota. Ya volvemos, señores. Dime si conmigo quieras hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras hacer travesura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura ¡Empate!